Cuando tratamos de encontrar las medidas de diferentes longitudes, ángulos y áreas, es extremadamente útil saber que medidas y propiedades de una figura nunca varían. Esas medidas invariantes pueden darnos una base sobre la cual construir nuestra búsqueda de otras medidas. Un ejemplo de una medida invariante es la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo. No importa cuáles sean los tres ángulos interiores individuales de un triángulo, la suma de las medidas de los tres ángulos siempre será 180 grados. Este hecho se puede usar para demostrar que la suma de los ángulos interiores de cualquier polígono de N lados depende solo del número de lados N y nada más. Por ejemplo, la suma de las medidas de todos los ángulos interiores de cualquier heptágono será 5 por 180 igual a 900 grados, porque todos los heptágonos se pueden subdividir en cinco triángulos. Las cosas pueden volverse un poco más complicadas, con formas más complejas, pero se mantiene el mismo concepto. La figura del problema de hoy, por ejemplo, contiene varios triángulos diferentes que pueden ser útiles para encontrar la suma de los ángulos desconocidos. ¿Qué es el plan de hoy? El plan de hoy es el plan de hoy. La imagination del objection aprueben Cada día es el plan de hoy. Gracias por ver el video.